Aumentan cada día los casos registrados de feminicidios, violaciones y otros tipos de agresiones contra mujeres. Hasta que le den la pena máxima a este asesino. Se van a poder ir a la cárcel. ¡Asesino! Por favor, ¿cómo va a nacer a una abuelita? ¿Cómo va a parecer así? Tiene su sentido. Ahoras tres de la madrugada del día de ayer, la víctima falleció en el hospital. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! En menos de una semana, esta madre vivió una pesadilla que lamentablemente es real. Judith está medicada. Solo así puede soportar el intenso dolor que siente desde el pasado viernes, cuando su hija de 18 años desapareció. Después, la encontraron muerta. Luego, se enteró que fue asesinada de la manera más cruel. Su exnovio, un adolescente de 16 años, le cortó el cuello, las muñecas y la espalda con un cuchillo y le destrozó la cabeza y el rostro, con un martillo y una piedra. Con todo esto, llega Judith al entierro de su única hija, sintiendo que su vida entera queda enterrada junto al cuerpo de Abigail. ¡Es asfixia! ¡Es asfixia! ¡Es asfixia única! ¡No le he dotado a nadie! ¡Me voy a fundir en la cárcel, maldito asesino! El entierro de Abigail fue especialmente largo. Por alguna razón, la familia aún sentía a la joven cerca, estando en el velorio. Pero enterrarla, sabían que esa era realmente la última vez que estarían al lado de su hija. Cada uno de los tíos, la abuela, la mamá de Abigail, se despidieron de ella. Le prometieron no descansar hasta lograr justicia. Y no es justo que le hayan arrebatado la vida tan cruelmente. Y lo que pido es la máxima pena para este maldito asesino. Mientras en nuestro país existe la ley 348, que fue creada para evitar los feminicidios a través de una pena máxima de 30 años, la defensa de la familia de la víctima advierte que el asesino de la joven no sería juzgado bajo esa ley. El sujeto podría ser beneficiado con un tratamiento especial que recibe por ser menor de edad y que incluiría una pena sumamente menor. Si existe esa ley, por lo menos que se respete, que se cumplan. El feminicidio tiene cárcel de 30 años. Por favor, señor presidente, ni una menos de nosotras. ¿Ustedes creen que este menor de edad, con esta mente criminal, con esta hazaña, de aquí a unos días salga libre? Así termina la vida de una joven que hasta hace días estaba de viaje en Copacabana con su familia, que tenía planificados partidos de básquet este fin de semana, que tenía una vida por delante. Abigail Quintana, de 18 años, se suma a la dolorosa lista de otras 54 mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va del año. Después de una larga agonía, Abigail descansa en paz.